Para vivir en La Habana y Guarachar Hace falta tres cosas nada más Para vivir en La Habana y Guarachar Hace falta tres cosas nada más Tener mucha plata, tener muchos pollos Y buena salud para gozar Tener mucha plata, tener muchos pollos Y buena salud para gozar Tres cositas nada más Tres cositas nada más Tres cositas nada más Tres cositas para gozar Tres cositas nada más Tres cositas para gozar Tres cositas nada más Tres cositas para gozar Tener muchas progadas, tener muchos pollos Y buena salud para gozar Tres cositas nada más Tres cositas pa' gozar Y hay para vivir en mi Habana Para vivir en mi Habana y Guarachar Tres cositas nada más Tres cositas pa' gozar Ahí, por los tradicionales del son Tres cositas nada más Tres cositas pa' gozar Hey, tres cositas buenas, 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 buenas pa' gozar Tres cositas nada más Tres cositas pa' gozar Y una linda chiquita como tú Con su cara bonita como tú Tres cositas nada más Tres cositas pa' gozar Hey, tres cositas nada más Tres cositas pa' gozar, pa' gozar Tres cositas nada más, tres cositas pa' gozar Tres cositas nada más, tres cositas pa' gozar En Cansejuan a la China hay una fiesta popular Donde solo los bonitos nada más pueden bailar En Cansejuan a la China hay una fiesta popular Donde solo los bonitos nada más pueden bailar Buena fiesta se ha formado en Cansejuan a la China Los lindos pa' la sala, los feos pa' la cocina Buena fiesta se ha formado en Cansejuan a la China Los lindos pa' la sala, los feos pa' la cocina En Cansejuan a la China hay una fiesta popular Donde solo los bonitos nada más pueden bailar En Cansejuan a la China hay una fiesta popular Donde solo los bonitos nada más pueden bailar Buena fiesta se ha formado en Cansejuan a la China Los lindos pa' la sala, los feos pa' la cocina Buena fiesta se ha formado en Cansejuan a la China Los lindos pa' la sala, los feos pa' la cocina Y el que sea gordito Anda pa' la cocina Pero también el barrigoncito Anda pa' la cocina Vamos a mandar a aquel que es calvito Anda pa' la cocina Vete a buscar el ladrón de esquina Anda pa' la cocina Que voy a ver a Cansejuan a la China Anda pa' la cocina Las cuerdas de chocolate De Baracoa El maestro Machelo Suena pa' que te escuchen en Julia Y el que sea gordito Anda pa' la cocina Vamos a mandar al barrigoncito Anda pa' la cocina Vete a buscar el ladrón de esquina Anda pa' la cocina Que voy a ver a Cansejuan a la China Anda pa' la cocina El bongocero pa' la cocina Anda pa' la cocina Que voy a ver a Cansejuan a la China Anda pa' la cocina Que voy a ver a Cansejuan a la China Vete a buscar el ladrón de esquina Oro,ro,ro... Gracias por ver el video